Bueno, hola a todos. De nuevo vamos a empezar con una nueva parte de este bloque 2 de programación Básica en Scratch. Concretamente estaríamos en el cuarto punto en el que vamos a ahondar en el movimiento, interacción y relación entre los distintos bloques de código, los distintos elementos de código que podemos ver en la interfaz de Scratch. Durante estos tutoriales os voy a enseñar cómo se comportan los bloques y cómo debemos relacionarlos entre ellos, las distintas maneras que tienen de relacionarnos y de las cuales nos vamos a aprovechar para obtener un código que funcione y que no sea funcional y eficiente. Bien, lo primero que vamos a aprender durante esta parte de estudio de la relación de los bloques y cómo crear código es básicamente cómo crear el código más sencillo. Un código que relaciona los distintos bloques prácticamente en línea descendente y que sobre todo suele trabajar tanto los bloques básicos o de comandos como los bloques de inicio. Cuando yo generalmente cuando enseño a mis alumnos de primaria y a los de secundaria también cómo funciona Scratch por primera vez les comento que Scratch es como una especie de combinación entre la lengua y el correcto uso y construcción de las frases y el lego o los puzzles. La explicación de esto viene dada porque si Scratch generamos, si nosotros uniendo bloques generamos una frase en Scratch que no tiene sentido, por muy bien unida que esté probablemente produzca efectos erróneos y que no acaban convirtiéndose en lo que nosotros queremos. Una frase sin sentido pues es como en la lengua. No va a ningún lugar, no tiene, como hemos dicho, sentido. Eso en cuanto a la relación con la lengua. En cuanto a la relación con los puzzles o con el lego es que Scratch tiene en todos y cada uno de sus bloques puntos de unión. Ya lo hemos comentado anteriormente en algún momento, los bloques en Scratch encajan los unos con los otros. Sin embargo, podemos intentar unir dos bloques por puntos en los que no tienen puntos de unión que estaremos creando un código que no funciona porque los bloques no están conectados. En este caso, ambos bloques están conectados, la frase tiene sentido, al presionar la bandera verde muévete 10 pasos y el personaje se mueve 10 pasos. Entendamos 10 pasos como 10 puntos en el eje de coordenadas X y Y en el que se desarrolla el lenguaje de programación Scratch. Bien, pues vayamos al código más básico, aunque la verdad es que ya lo habéis visto. Es importante recalcar que los bloques de inicio, los bloques que generalmente se encuentran en los bloques de eventos, son estos que tienen esta forma, como ya hemos comentado en anteriores tutoriales, son como las mayúsculas en una frase. En caso de no ser los primeros, es prácticamente imposible, salvo algunas excepciones que entraremos a profundizar en algún momento, que el código se pueda desarrollar de manera adecuada. Una frase sin una mayúscula al principio, si viene precedido a un punto o está empezando un párrafo, no tiene sentido. Pues en el caso de Scratch, la situación es bastante parecida, por eso se llama en bloque de inicio. Están al principio de nuestro código. Bien, una vez tenemos nuestra mayúscula, lo único que tenemos que hacer es apilar bloques básicos o de comandos que puedan enlazarse con este. Si os fijáis, encajan perfectamente. Tengo el código de antes, al presionar la bandera verde, muévete 10 pasos. Pero además de muévete 10 pasos, quiero que digas el low por 2 segundos y que toques el sonido miau. Si os fijáis, tenemos una línea de código en la cual todo encaja. Todo tiene sentido. Al presionar la bandera, muévete 10 pasos, después dije low y después toca el sonido miau. Lo lógico sería que el código funcione. Vamos a verlo. Vais a ver una cosa importante. Anda, dice low y ahí habéis oído el sonido miau. Como veréis, muchas veces las órdenes ocurren tan seguido que prácticamente en órdenes que son muy parecidas como muévete 10 pasos y gira o muévete 10 pasos y vuelve 2 pasos hacia atrás, cosas parecidas. ¿Vale? No notamos la diferencia entre un bloque y el otro. Cuando queremos que cada paso se vea bastante claro, el bloque de esperar un segundo nos lo pone bastante sencillo. Mirad. Se mueve, espera, dice low, cuando acaba espera y suelta el sonido. Voy a enseñaros el ejemplo del cual os he estado hablando. Mover 10 pasos y mover menos 3 pasos. Un bloque de código, otro bloque de código y sin embargo están dentro de la misma línea de código. Dos bloques de código en una línea de código. Fijaos en la diferencia. Parece que solo han dado esos 7 pasos porque ha hecho prácticamente a la vez moverse 10 y echar para atrás 3. Os habéis fijado en que no parece que lo hagan dos tiempos. Sin embargo, si metemos este bloque para esperar un segundo, anda y después echa para atrás. Bien, pues esta es la parte más sencilla de cómo enlazar bloques con Scratch. Simple y llanamente tenemos que empezar con un bloque de inicio y a partir de ahí unirlo con otros bloques básicos o de comandos que nos permitan dar una línea de texto lógica. Esta parte es la fácil. Ahora vamos a pasar a la que es un pelín más complicado. Los bloques que dependen los unos de los otros. Vamos allá. Bueno, pues en esta segunda parte del tutorial vamos a estudiar y analizar cómo se comportan y cómo se relacionan lo que a mí me suele gustar llamar bloques dependientes. Son bloques que la mayoría de ellos no tienen ningún sentido si no están unidos y no entendamos unidos como unidos en línea descendente, como el resto de bloques, si no están unidos a otros bloques. A la hora de explicar los bloques, cuando expliqué la interfaz gráfica de Scratch y los distintos bloques que la componían y demás, hablé tanto de los bloques de condición, que son aquellos que tienen forma de hexagonal, más o menos, alargada, los bloques de datos que tienen los lados circulares y los bloques en C o también conocidos como bloques de estructura, que son estos de aquí que pueden albergar un bloque en su interior. Como comprenderéis, estos bloques se escapan del sistema de creación de línea descendente iniciado con un bloque inicial y continuado por bloques básicos y tienen un sistema de relación entre ellos mismos, como estaréis viendo algunos huecos por aquí, que hacen que se necesiten mutuamente, en muchos casos, para funcionar. Vamos a poner algunos ejemplos para que entendáis de qué estoy hablando. Por ejemplo, vayamos con nuestro control clásico. En este caso vamos a pasar al espacio porque ya hemos utilizado anteriormente al presionar la bandera. Vamos a empezar con los bloques de control, concretamente los bloques de control que tienen la estructura en C, que tienen la forma de bloque de estructura. Como os fijáis, la mayoría de ellos son bloques que comienzan con un término, por ejemplo, en este caso, este es un loop infinito, un por siempre, este, por otro lado, es un condicional, ¿vale? Entonces, estos bloques no tienen sentido de por sí. Si os fijáis, al presionar la tecla espacio, por siempre, ¿qué? Es un bloque que está incompleto y que necesita de otros bloques para tener sentido. Por ejemplo, vamos a decir por siempre, gira 15 grados. Si yo presiono el espacio, mi personaje indefinidamente girará 15 grados. El bloque de estructura en sí no habría tenido ningún sentido si no hubiéramos metido nada en su interior. Dentro de un bloque de estructura podemos generar el código que nosotros queramos. De hecho, el bloque de estructura es como una sección propia dentro de nuestro código y nos va a permitir apilar en línea descendiente tantos bloques de código como nosotros queramos. Lo que ocurrirá es que esto, simple y llanamente, llegará a un punto del código en el que llegaremos a esa estructura y empezará a repetirse por siempre lo que hemos dicho, para que lo veáis. Le decimos a nuestro código que al presionar la tecla espacio diga hello por dos segundos y a partir de ahí gire 15 grados y diga meow. Lo que ocurrirá en este caso es que primero dirá hello y luego entrará en este loop. Y en este loop girará 15 grados, dirá meow y volverá a girar 15 grados. Intentemos que espere también un segundo para que lo veáis claro, para que veáis que él por siempre va a hacer dentro de su propia estructura las tres órdenes antes de volver a empezar. Fijaos, primero dirá hello, perdón, es la tecla espacio, primero dirá hello y entonces gira 15 grados, maúlla y espera. ¿Veis? Voy a pararlo porque es un poco insoportable. Claro, ¿verdad? Voy a poner a nuestro amigo Scratch recto. Los bloques de estructura funcionan así, tienen en su interior, como he dicho anteriormente, su propia línea de código descendiente. Sin nada en su interior, son bloques vacíos que no tienen sentido. Ejemplo, decir hello y por siempre no hacer nada. Y así se queda, no haciendo nada, incompleto. Dentro de los propios bloques de estructura, aprovecho y continúo con los bloques de estructura que no solo necesitan del código en su interior, vayamos al girar 15 grados, sino que necesitan que además la propia orden del bloque en C se complete. Es una orden incompleta. Ahora mismo está diciendo, vale, al presionar el espacio, di hello por dos segundos y luego posteriormente si algo ocurre, nos falta ahí un bloque, entonces gira 15 grados. Si yo ahora le doy al espacio, solo dirá hello y como no sabe de qué condición necesita, no gira 15 grados. Esto lo que hace es convertir al bloque en C, en un bloque que depende de otro bloque para funcionar. Por ejemplo, en este caso, vayamos a mejoras de sensores, si estás tocando el color verde. Voy a hacer un pequeño cuadradito en el escenario, cuadradito verde en el escenario, para que lo veáis. Si estás tocando el color verde. Vamos al código de Scratch. Si estás tocando el color verde, entonces gira 15 grados. Si no, no. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, estos bloques interactúan entre ellos. Se ensamblan y por lo tanto generan un código con lógica, pero solo si están juntos. Vamos a darle a la tecla en espacio. Dirá hello durante dos segundos. Y posteriormente, no girará. Sin embargo, en caso de que cumpláis la conducción, dirá hello durante dos segundos y girará. Sencillo, ¿verdad? Estos son los tipos de relaciones que puede haber entre bloques. Pero no es el único. Por ejemplo, vayamos a otro que podemos encontrar. Cualquier hueco en blanco, dentro de, por ejemplo, las líneas de texto, puede albergar los bloques de datos. Estos bloques de datos eran aquellos que tenían estos bordes redondeaditos. Si os fijáis, incluso aunque la forma de la zona en blanco sea cuadrada, estos bloques caben perfectamente. Por supuesto, caben en los que son redondos de serie. Nos sirven para darle unos datos que nos permitan que el personaje relacione la acción que va a hacer con esos datos. Son datos que generalmente tenemos. Por ejemplo, cuando creamos una variable, de la que ya hablaremos luego, el valor de la variable. O, por ejemplo, vayamos a algo que el personaje siempre tiene. Una posición en X, en Y y la dirección. Ahora le decimos a nuestro personaje, por favor, cuando yo presione la tecla espacio, di la posición en X en la que te encuentras por 10 segundos. Vamos a bajarlo porque si no esto puede ser un poco infernal. 4 segundos. El gato no va a decir posición en X. Pues el bloque de datos, lo que tiene detrás es un dato numérico. Está en 16.95. ¿De acuerdo? Bien. Vayamos a mirar, por ejemplo, la dirección. Di dirección en 4 segundos. Está mirando a 105 grados. Pero esto también puede ser de manera inversa. Ahora, yo puedo utilizar los valores de los bloques de datos para que mi gato diga, wow, durante dirección segundos. Lo voy a cortar antes de que acabe porque recuerdo que dirección nos acaba de contar. Que son 105. Voy a, en vez de hacer eso, convertirlo en como 10 segundos. Ahora nuestro gato dirá, wow, durante 10 segundos. Qué largo se hace en 10 segundos, ¿eh? Bien. Nuestro gato ha dicho wow durante 10 segundos porque hemos relacionado un espacio en blanco que habitualmente nos permite introducir la información que nosotros queramos con un dato existente en un bloque de datos que cabe perfectamente en ese hueco. Bueno, esa es otra de las relaciones que yo llamo entre bloques dependientes. Esto puede llegar a, no digamos complicarse, pero sí, digamos, volverse más enrevesado. ¿Por qué? Esto nos podría permitir, por ejemplo, para que veáis un código de ejemplo, que al presionar la tecla espacio, sí, vamos a decir wow, y si no, cambiar color por 25, por ejemplo, ¿vale? Sí, y vamos con cosas que se pueden complicar. Por ejemplo, utilizamos un bloque dependiente de condición. Sí, algo es mayor que algo, pero resulta que encima, dentro de estos huecos, lo que queremos poner es dos datos. Por ejemplo, si la posición en X es mayor que la posición en Y, entonces digo wow por 10 segundos. Si no, cambia el efecto de color por 25. Bueno, pues veamos si es correcto, como hemos dicho anteriormente, que si la posición en X es menor que la posición en Y, nuestro personaje dirá wow por 10 segundos. Vamos a una X negativa y positiva, que sería lo más cómodo, y nuestro personaje dice, como hemos dicho, wow por 10 segundos. 10 segundos es un tiempo bastante largo, pero bueno, como hemos dicho antes, pasada. Sin embargo, si la posición en X positiva y negativa, es decir, la posición en X es mayor que Y, nuestro personaje debería cambiar de color 25, que es un tono parecido al verde. Ahí lo tenéis. Como no le he dicho que vuelva, el personaje va a seguir siendo verde. Si os fijáis, la relación entre bloques puede ser una cosa que se puede enrevesar, pero no es compleja. Una vez dominamos las mecánicas y entendemos en qué hueco va cada uno de los tipos de bloques que son dependientes los unos de los otros, es simplemente estructurar bien nuestra cabeza para saber qué es lo que queremos hacer y cómo podemos servirnos de estas relaciones para poder hacerlo. La relación entre los bloques de Scratch no va más allá de esto. Es bastante sencilla. El código puede complicarse más o menos, las líneas de código pueden complicarse más o menos, pero la relación entre bloques es esta. Así que bueno, con esto hemos terminado con cómo pueden tanto moverse, cómo relacionarse desde la manera básica hasta la manera interdependiente los bloques de Scratch. De aquí en adelante lo que nos queda es empezar a practicar, tener clara en la mente cómo vamos a estructurar nuestras cosas y aprender de la práctica. Pero bueno, por supuesto, yo estoy aquí para seguir dándos ejemplos e ideas. De hecho, antes de empezar con esa parte, en el siguiente tutorial trabajaremos unos bloques que hemos dejado de lado durante este tiempo. Los bloques de datos, dado que en su interior se encuentran las opciones para crear tanto variables de datos como listas de datos que nos serán de vital importancia en cuanto empecemos a desarrollar proyectos un poco más complejos. En el próximo tutorial ahondaremos en ellos. Mientras tanto me despido. Un saludo.